En el caso de mi voz, por ejemplo, que es algo tan inherente a mí, a mi naturaleza, es mi identidad. Siempre pensé que algún día perdería muchas cosas. Se pierde la juventud, se pierde la belleza, se pierden hasta los amigos, hay personas que vienen y van en tu vida. Pero la voz jamás pensé que era algo que podía desaparecer. Y cuando hubo esos momentos de duda, cuando no sabía si iba a poder volver a cantar alguna vez, otra vez, pues fue realmente el momento más negro de mi vida. Gracias.